Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues vamos con nuestro siguiente vídeo de Batuca, ¿vale? Acordaros que hoy metemos coreografía nueva, bueno, nueva, ya la hemos hecho en clase, ¿vale? Pero vamos a meterla a ver si nos acordamos, ¿bien? Venga, vamos a empezar como siempre con un calentamiento, espero que todos estéis bien y venga, vamos a darle al hilo, para que se nos pase a hacer la tarde, vamos allá, a ver... Venga, último volumen, y vamos allá, y abro, 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 y... ¡Oh, gatito! Ahí, eso. Muy bien, un pulito hacia atrás, bueno, ahí... ¡Aquí adelante! ¡Mana, chica, una y la otra, hacia arriba! Ahí, eso. ¡Cambio! ¡Cambio! Y abro, 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 abro. Y bajos los palitos, muy bien. y abajo, 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 abajo y abajo un poquito, abajo, eso es, sentadilla, sentadilla, y abajo, vamos en el lado, et, 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 y arriba, arriba, ahí lo llevamos, controlando, movimiento controlando, vale, una línea mira, dos a la derecha y mira, me quedo de frente porque quiero que vea la izquierda todito arrodita con corralia ahí bien lo veis así es con tu hijita bajo eso vale normal tiro medio tiro muy bien vale eso ahí y vamos haciendo muy bien vamos a hacer una upe de la a vamos haciendo un dos un dos un dos y uno arrodita arrodita arriba en el pecho así adelante y paz y uno dos un un cumbia y uno tres otro eso ¡Muy en dedo! ¡A! ¡Eso! ¡Y tres! ¡Tres! 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 ¡Origa! ¡Tres! ¡Arriba! ¡Bien arriba! ¡Y ahí! ¡Oye compay! ¡Ocurrías el yaño con el bazooka! ¡Bien! ¡Vamos con las corios! ¡Merequitos! ¡Vamos ahí! ¡Vente! ¡Vente! ¡Delante! ¡Ven! ¡Delante! ¡Ven! ¡Delante! ¡Ven! 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 ¡Merequitos! ¡Eso está ahí! ¡Merequitos! ¡Merequitos! ¡Ven! 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 bien un reloj la 9 la 6 la 12 1, 2, 3 4, 1, 2 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 delante 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 me quedo brazos laterales 1, 2, 3 4, 3, 3 bien en lado 1, 2, 3 4, 1, 2 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 y 1, 2, 3 la última 1, 2, 3 me quedo ahí brazos arriba mueve la cadenita reloj la 3, la 9 la 6 la 12 la 3, la 9 la 6 la 9 la 9 la 6 la 12 ¡Vamos ahí, ven! ¡Eh! ¡Delante! ¡Ven! ¡Delante! ¡Ven! ¡Delante! ¡Rápido! ¡Ven! 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 ¡Me quedo! ¡Míralo! ¡Fue! ¡Abre! 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 ¡Aro! ¡Aro! ¡Tililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililil Tic-tac, 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 bien, muy bien, vamos con Chalian, un día que estos aparecen y salen por aquí, ya lo creéis, eso es lo que nos gustaría, sobre todo a mí, venga, vamos ahí. Tic-tac, tic-tac, bien, vamos, ya que darme gracias siempre a la vida, 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 a la vida. 2, 3, 1, 2, 3, vamos yo, 1, 2, 3, arriba, baila. 1, 2, 3, y que vives en día. Venga y va, al abrazo. Nos vamos, tambor. Bueno, Dios. Un rito. Un rito. Eso. El cabrón, el cabrón, el cabrón, el cabrón de mi madre tierra ¡Escríbilo! Oye, abre un soco, mira hacia arriba Y cuenta las cosas buenas que tienen la vida Abre un soco, mira hacia arriba ¡Vuelta! Las cosas buenas de aquí ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ey! ¡Cuál es! ¡Eso! ¡Está desplegado! ¡Venga ahí! ¡Tambor! ¡Tambor! ¡Cambio! ¡Tambor! 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 ¡Tambor de mi madre tierra! ¡Oye! ¡Oye! ¡Abre un soco, mira hacia arriba Si cruza la cosa muera, se queda en la vida Abre sus ojos, mírase arriba ¡Vuelta! ¡Me voy! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Oye! ¡Oye! Abre sus ojos, mírase arriba Encuentra la cosa muera, se queda en la vida Abre sus ojos, mírase arriba ¡Vuelta! ¡Eso! ¡Vamos allá con el rocón! ¡El Coyote 2! ¿Vale? Este es el génerito que añadimos en este video, ¿vale? ¡Va! 5, 6, 7 y 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Detrás! ¡Delante! Y 1, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 1, 2, 3 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! Y 1, 2, 3, 4, 2, 2, 1, 2, 3 ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Verdad! ¡Delante! ¡Ya, ya! ¡Un, dos, tres, cuatro, dos, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Venga que nos vamos! ¡Eso! ¡La última! ¡Sí! ¡Un, dos, tres, cuatro, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Cambio! ¡Y vamos tirándonos hacia la derecha! ¡Un, dos, tres, cuatro, dos, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Viva! ¡Hasta la próxima! ¡Estirábamos primero a la derecha y luego a la izquierda! ¡Eso! ¡Un, dos, 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 tres! ¡Otro cuarto! ¡Otro! ¡Eso! ¡Delante! ¡Chasta! ¡Un, dos, tres, cuatro, dos! ¡Dos, dos, uno, tres! ¡Sí! ¡Prende! ¡Vamos que nos vamos! ¡Hasta! ¡Un, dos, tres, cuatro, dos, dos, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Y tiro a la izquierda ahora! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Un, dos, tres, cuatro, dos, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Frende! ¡Y ya nos quedamos así! ¡Eso es! Un, dos, tres, cuatro, doble, doble, un, dos, tres, repite Palmas Un, dos, tres, cuatro, dos, 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 un, dos, tres Muy bien, fenomenal Lo hemos hecho súper bien Vale, lo voy a hacer una vez sin música despacito para los que se unan nuevos que no se lo saben Esto dice así, nos vamos hacia la derecha y hacemos abro, cruzo, abro, junto y doy una palmada Al otro lado, abro, cruzo, abro, junto y doy una palmada Detrás, un, dos, tres, cuatro pasitos detrás Manos a la cintura y me voy hacia adelante, haciendo el cojo Cojo, cojo, junto y hago tobillos, tobillos Vale, dos veces y ahora hago un, dos, tres, cuatro, doble, doble, un, dos, tres Toco pie Eso es todo, ¿vale? El próximo vídeo más Vamos a hacer una salsita Vamos con ella Vamos a bailar un poquito de salsita Súper chuli y muy conocida Vamos allá ¡Ahí! ¡Fenomenal! ¡Mujer! 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 Más de uno, lo que era necesario para estar contigo, fue que es una bendición, las horas y la vida de tu lado, nena, están para vivirlas, pero a tu manera. Y ahora vemos, ocho, la pena, abuela, porque valió la pena, valió la pena, te quiero y me convenzo que tengas que llegar, después de la tormenta. Yo puedo hablar y ser más yo, de nuevo yo, y por bandera mi ilusión, así te lo creo, que por amor me quito, no me vuelve a consumir, en tu boca y en tu cuento. Mujer, la pena, abuela, lo que era necesario para estar contigo, fue que es una bendición, las horas y la vida de tu lado, nena, están para vivirlas, pero a tu manera. para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena y ahora me llevo y tú como estás Enhorabuena No te harás necesario para estar contigo amor, tú eres una bendición Las horas y la vida están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena y ya no te harás enhorabuena Enhorabuena ¡Vamos a ir! ¡Colibua! ¡Con sabor! ¡Y otra vez! ¡Ataja a Sergio! ¡Eso! ¡Ya te harás! ¡Deja que sigo que soy yo enhorabuena Estar contigo amor porque tú eres una bendición no tengo duda de mi devoción ¡Tú eres! ¡Muy bien! ¡Vale una pena! ¡Ya te harás por delante! ¡Mi dulce sentimiento! ¡Y otra vez por delante! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡La, la, la! ¡Oh! ¡La, la, la! ¡Oh! ¡Dime bien, sencillo! ¡Eso! ¡Oy dos! ¡Oy dos! ¡Oy dos! ¡Oy dos! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Garache! ¡Sí, tío! ¡Te amo, Lola! ¡Sí, tío! ¡Oy dos! ¡Por elante! ¡Sí, tío! ¡Sigo ahí! ¡No! ¡Aberto! ¡Aguántalo! ¡Oye! ¡Traeme una agüita ahí! ¡Aguanta ahí! ¡Este es el consejo! ¡Sí, tío! ¡Me quedo ahí! ¡Qué quieren, qué quieren! ¡Vamos! Aguanta el baila Y Venga Trástico de la metrana Y La pedal Va Y Eso es Cruce por detrás Muy bien Venga Volve adelante Esquilidad Venga Venga Dinástico Muy bien Adiós 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 Inquíralo Muy bien Venga Venga Vamos a una bachatita ¿Vale? Vamos a poner una bachatita Súper chuli A ver Miren Súper bonita Súper bonita 1 2 3 3 3 1 2 3 2 3 5 5 5 5 ¡Me componeo! Tu manera de hablarme al oído me hace vivir Tu pelo negro que huele a la nariz En el campo y al otro lado Y al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor así no me hace subir Es que yo quiero llevarte conmigo junto a ti Y yo creo que donde tú quieras amor Que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos En un barco sin destino Y navegando en lo prohibido Atrapados en los mares del paseo Medidos Entregados sin medidas En silencio y escondidas Esperando a que amanezquen nuestras tierras ¡Cuadraditos! 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 Demuestra que era prometida ¡Eso es! ¡Exacto! ¡Circulito! 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 ¡Eso! ¡Muy bien chicos y chicas! ¡Fenomenal! Vamos a estirar Rapidísimo A ver qué pongo Venga Vamos a poner a Joselito ¡Vamos allá! ¡Esta es campanera! ¡Circulito! ¡Vamos allá! ¡Circulito! ¡Vamos allá! Y apoye en la cadera para hacer tope. Cámbialo totalmente. Porque será. Arriba. Bajo, 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 bajo. Hasta abajo. Subo, 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 subo. Abro un poquito. Mano derecha, aquí, izquierdo. Dile que pares el novio. Que va roando, pregonando. Dentro. Cámbialo, bien. Que por saber la tristoria. Y cómo. Le están buscando cómo y cuándo desde el pie. Soy. A la compañera. Soy. A ver cómo soltamos el cuerpecito. Así, suelta pierna. Y suelto. Eso es. Y un vuelo en un lado. Va hacia el otro. Va hacia el otro. Va hacia el otro. Y última. Como es. Que se mueve a la frente. Una mala vez que pasa. Y último. Este sí. Que es la lombra amariente. Muy bien, un aplauso, lo habéis hecho seguro súper bien. Bueno, lo que os digo siempre, que si vais bailando, haciendo los estiramientos, las clases de mantenimiento, todo lo que se pone a vuestro servicio, ¿vale? Y nada, que os eche mucho de menos y que tengo muchas ganas de volver con todos nosotros a bailar, ¿vale? ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Hasta conmigo!